...al agua, pero no creo yo... ¿Lo probamos? No, no, déjale, déjale, profundiza No, pues que se quite de ahí y se ponga otro Y le debe comer a la... ¿La has metido? Yo compré un reloj que era aguático Y para probar si era aguático lo he metido en el rifo ¡Hala! Ese lo cargó, ¿no? Venga, José Ahora pues ahora tiene llama, no tenía que ser de camón Porque le hemos echado, porque me hemos quedado un poco largo Yo no sé qué le das Hay otro Una que te suba la autoestima, tía Porque me ha encantado